Cantando estas lindas notas, reflejando en su mirar El sol con sus tibios rayos, calorea mi adorada El sol con sus tibios rayos, calorea mi adorada Que se encuentra allí en la arena, con su voz acelerada Cantando esta alegre cumbia, al pie del orilla el mar Y sus caderas se mecen al arrullo del palmar Y su sonrisa divina, que a mi alma se llega Cantando estas lindas notas, reflejando en su mirar Y su sonrisa divina, que a mi alma se llega Cantando estas lindas notas, reflejando en su mirar Reflejando en su mirar De nuevo otra vez Moza de cumbia Mi alma lleva su mirada, el ritmo de mi canción Moza de cumbia 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 Mi alma lleva su mirada, el ritmo de mi canción Es el ritmo de las olas, al compás del corazón Mi alma lleva su mirada, el ritmo de mi canción Es el ritmo de las olas, al compás del corazón Y su sonrisa divina, que a mi alma se llega Cantando estas lindas notas, reflejando en su mirar Y su sonrisa divina, que a mi alma se llega Cantando estas lindas notas, reflejando en su mirar Moza de cumbia Gracias por ver el video.